En estos instantes ya estamos en el desayuno con Guamalí. Vamos a la entrevista. ¿Qué es el desayuno? A ver, vamos a preguntarle. Mamita linda, ¿qué es el desayuno? El desayunito es el usual patasca. Muy bien, la patasquita ya va siguiendo. Ahí tenemos los condimentos. Tenemos la silla cerradita. Aquí tenemos el cafecito. Las palabritas. Café para la gente, para todos los barrios, para todos los comardianos, chocomarquinos. Muy bien. También aquí tenemos ya sirviendo la patasquita, poniendo los ingredientes, la cebollita, el perejil. El último sabor, el último toque. El último sabor, el último toque. Muy bien. Se va calientito. Calientito, vamos. Salud. Vamos aquí. Por acá. Aquí ya van a ir mostrando la linda patasquita. Los familiares. Buenos días, los familiares de la don Andrés Contreras. La rica patasca. Por acá. Por acá. Listo. Tomando desayuno. La rica patasca. La rica patasca. Ahí estamos. Todavía no transmitimos, pero ya tenemos informaciones. Aquí tenemos ya tomando el rico desayuno. A ver, seguimos, 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 seguimos. Una rica patasca. Tomando desayuno ya nos vamos a ir ya a traer el monte. También tenemos aquí tomando desayuno. Con el rico desayuno, rico desayuno, rico patasca. Me gustando acá a los tíos. En la casa de la don Andrés Contreras. Todos los familiares. Y no te... Y no te... Porque yo soy capaz de, no sé... Yo no me digas solo. ¿Verdad? ¿Por qué? Mirá, es que sueño. Sí. Ya, es que sueño. No, te ayuda bien. Capito. El desayuno ahora exorto 7 en punto de la mañana El desayuno ahora exorto 7 en punto de la mañana El desayuno ahora exorto 7 en punto de la mañana El desayuno ahora exorto 7 en punto de la mañana El desayuno ahora exorto 7 en punto de la mañana El desayuno ahora exorto 7 en punto de la mañana El desayuno ahora exorto 7 en punto de la mañana El desayuno ahora exorto 7 en punto de la mañana El desayuno ahora exorto 7 en punto de la mañana El desayuno ahora exorto 7 en punto de la mañana El desayuno ahora exorto 7 en punto de la mañana El desayuno ahora exorto 7 en punto de la mañana El desayuno ahora exorto 7 en punto de la mañana El desayuno ahora exorto 7 en punto de la mañana El desayuno ahora exorto 7 en punto de la mañana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias, un saludo para ti amigo lindo Todoro, Julián, Mariona Gracias, un saludo para toda su familia Gracias, un saludo para ti 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Para llevar, para llevar la puesta zona de quebra ya van atando de varias formas para el área. Al palo, al palo, al palo. 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 Al palo, al palo. ¡Eh! 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 ¡Me salen en esa punta caña! ¡Vamos, vamos! Estamos pues en la llevada del monte Estamos haciendo cruzar un puentecito Hay un pequeño rechuelo Quienes van a hacer cruzar un pequeño rechuelo 3, 2, 1, 2, 3 ¡Vamos! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Tres, dos, tres! En estos instantes también hay cierta cantidad de personas que van jalando y también van saltando. ¡Tres, dos, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Te estoy viendo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3. ¡Gracias! 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 1, 2, 2, 3, 2 Yo les hago porque muchos nos hemos abusado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ya vamos! ¡2, 3, 2, 3, 2! ¡Vamos! ¡Vamos, Borja! ¡Vamos, Borja! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Agua! ¡Aproyecto! ¡Aproyecto! ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 Nos vamos hacia abajo ¡Gracias! 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 ¡Ruti! ¡Ruti! ¡Cállate a la mamita de Dios! ¡Alliors como no! ¡Abren! ¡Alcá la jeder! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no!